La Hora del Miedo Como preámbulo, quisiera decir que desde niño he tenido mucha inclinación hacia investigar o leer de temas paranormales. Por otro lado, del lado un poco más orientado a lo científico, soy de la idea que cree que hay mucho universo, y es inverosímil pensar que nosotros, como raza humana, somos los únicos. También estoy convencido de que existen otras dimensiones, pero que no podemos percibir. Y obviamente, estamos en un universo de tres dimensiones. Sin embargo, no he sido prácticamente de ningún tipo de ritual. Sinceramente, porque no tengo el interés de hacerlo. Hay que diferenciar entre que me da mucha curiosidad de investigar este tipo de cosas y que tenga interés de practicarlo. Cabe aclarar que no soy escéptico como lo mencioné. Pero antes de buscar una solución paranormal a la circunstancia, trato de buscar la lógica de la situación. Precisamente para no sugestionarme y no justificar todo con alguna cosa del más allá. Una vez aclarado lo anterior, comienzo con esta experiencia. Espero que nadie se sienta ofendido y lo tomen a bien. Es algo que me ocurrió y quiero compartírselo. Espero relatarlo lo mejor posible y que le sea ameno. Todo comenzó a finales del 2018. Me estaba yendo mal en muchos aspectos de mi vida. En la parte económica. En la parte de salud. Pleitos con personas queridas. Y mucho estrés laboral. No soy una persona que siempre haya tenido lujos o cosas por el estilo. Como la mayoría de las personas que estamos en la clase media-baja, me iba a regular. Sin embargo, a principios de este año, mis papás se enfermaron mucho. Tuvimos que pagar medicinas, doctores y consultas que resultaban bastante caros. Aunado a un empleo mal pagado, pero permisivo en alguno de los aspectos. Y este me permitía sobrellevar algunos proyectos personales. Así que casi no dormía. Comía lo que podía. Tenía una vida muy ajetreada. Y obviamente me dio un bajón de energía y de mentalidad. Que me llevó a la depresión. A finales del 2018, todo iba igual. Con uno que otro momento de felicidad. Pero igual, con una mala racha. Tal vez como salida fácil, mi mente empezó a divagar entre varias preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué veo a todos avanzando y yo me estoy rezagando en este tipo de situaciones? ¿Por qué, por más que me esfuerzo, no logro salir de esto? Con toda esta desesperación, me ayudó a pensar. ¿Qué tal si le mendo mi alma al diablo? Según lo que se cuenta, te da una buena calidad de vida por algo que no hueles, no sientes, no ves, no oyes. Así que pensé, ¿por qué no hacer el trato? Tal vez por la situación, me llevó a investigar el tema. Como siempre, uno empieza por el internet. Investigué un poco sobre libros y algunas historias como las que se contaban en la mano peluda. Y algunas otras historias que encontré en la web. Cabe mencionar que desde alrededor de los 17 años, escuché en algún programa de televisión de la maldición de los músicos que vendían su alma al diablo. Y tenían vidas ostentosas, con muchos lujos y dinero. Este tema siempre me ha parecido bastante interesante. La parte de vender algo que sabes que existe pero que jamás has visto. Por lo menos en este plano. A cambio de cosas terrenales y placer instantáneo. Leí varios rituales que están en internet que parecían como de alguna película de bajo presupuesto. Pero no había nada en concreto. Después encontré que había un libro que se llamaba El Gran Grimorio del Dragón Rojo. Que decía cómo realizar un ritual para invocar a dos demonios. A diferencia de otros rituales que vi en la web. Este parecía más detallado. Y algo más que detallado. Con especificaciones que parecían más acordes a un ritual. Que a algo que se sacó de alguna película. Lo confieso. Solo lo leí. Porque la verdad. Me daba miedo realizar todo esto. No me da pena decirlo. Porque pese a que sí me interesaba. Había una parte de mí. Que se cuestionaba. Y si realmente existe el alma. Y si haces. Que después de este plano o dimensión. Te hagas sufrir en otra. Por lo cual. Jamás. Realicé este ritual. O practiqué algún tipo de hechizo. A pesar de que me lo recomendaban para salir de esta mala racha. Como lo mencioné en un principio. Siempre me han atraído este tipo de temas. Y me daba muchísima curiosidad. Leí la parte final del libro. Solo. Estaba a punto de dar la medianoche. O en ocasiones. En la madrugada. Esto ha derivado de que a esa hora. Acostumbra ver YouTube. O investigar algunas cosas. Para mis proyectos personales. La parte final. Era la que se trataba del diablo. Que se tenía que entablar con la entidad. Que te aparecía. Resultado del ritual. Que se realizaba por varios días. A finales de enero. Dejé esta situación de un lado. Por algunos días. Ya que hubo oportunidad para poder volverme a dormir. A una hora decente. Once o doce de la noche. Por lo cual. No perdí la oportunidad de descansar. Unas cuantas horas más. Pero me empezó a suceder una situación. Un poco rarísima. Escuché una voz cavernosa y profunda. Que decía mi nombre. Y esto. Hacía que me despertara exactamente a las 3.33 de la mañana. Con un miedo horrible. Una sensación que me. Estaban observando. En ocasiones. Hasta llorando. Por una desesperación terrible. En ocasiones. Hasta me faltaba el aire. Lo peor es que me pasaba esta situación solo. Y no podía despertar a nadie para desahogarme. Por varias razones. La principal. Es que en mi casa. Atraviesa toda una cuadra. Como una especie de túnel. Es decir. Hay una puerta que da hacia la calle. Y otra que da hacia las vías del tren. Lo que. Debido a que mis papás se enfermaron. Se quedaban en la parte que daba hacia la calle. Y yo me quedaba solo en la parte que daba hacia las vías del tren. Entre la persona más cercana y yo. Había alrededor de 10 metros. Y con el miedo que sentía en este momento. Yo no quería salir de mi cuarto. Pese a que esta situación sucedía muy frecuente en la semana. Todo empezó a mejorar. Tanto la carga de trabajo. Por la cual hacía que me quedara menos tiempo. Que en el que se me hacían muy fáciles las cosas. Incluso mi paga mejoró un poco. No acordé a mi puesto. Pero eso. Que no me aumentaran. Por un cambio de puesto. Que había hecho ya un año y medio antes. Mis papás. Se estabilizaron de salud. Por ende. Ya no se gastaba tanto. Y derivado de esto. Empecé a meterle duro al gym. En el 2019. Y con una nutrióloga. Ya que soy una persona que se fija objetivos para cumplir. Y uno de los pocos objetivos que no había logrado realizar. Era bajar de peso. Con esta situación tenía el tiempo y el dinero para lograrlo. En fin. Me estaba yendo bien. Incluso. Hasta la parte del amor. Lo único que no estaba bien. Era que escuchaba esa voz. Y me despertaba en la noche. Todo iba en viento en popo. Pero por junio o julio del 2019. Tuve un sueño muy pesado. Es una de las experiencias que me han dejado marcado. Y creo que perdurarán por mucho tiempo. En la memoria. Si no es que siempre. Como les comenté desde un principio. Yo nunca realicé algún ritual. Rito o hechizo de esta índole. Sin embargo. Leí lo suficiente al respecto en este tema. Pero no tengo la intención. Valentía. O el don. Como algunos le llaman. Para tratar este tipo de procedimientos. Con esta experiencia estoy convencido de que jamás realizaré o practicaré magia de ningún tipo. Pero seguiré contándoles. Leyendo. Y escuchando este tipo de historias. Que se me hacen obligadas para darle sabor a la vida. Dicho esto. Les adelanto. Que si tenían la expectativa de que haya hecho algún tipo de pacto. No. No lo hice. Así que si tienen la expectativa. Pueden bajarlo un poco. Y terminar. De escuchar esto. Espero que no lo tomen a mal. Ya que no quiero que piensen. Que les hago perder el tiempo. Con una historia mediocre. Que inventé. O ya no supe cómo terminarla. Para los que quieren saber el desenlace. Esto fue lo que sucedió. El sueño consistía. En que estaba en una de las avenidas principales de mi ciudad. Donde hay una estación de bomberos. Que es justo el lugar donde empieza mi sueño. La ciudad se veía muy similar. A como luce al día de hoy. Pero todo estaba destruido. Como cuando en las películas muestran una ciudad destruida por la guerra. Y el cielo se veía apagado. Con un color amarillento. Como el atardecer en un día seminublado de invierno. Donde todavía se puede percibir el color del sol. Pero este no se puede ver. En la vida real. Después de la estación de bomberos. Hay un convento. Actualmente tiene muros sólidos. Y está bien construido. Pero en mi sueño. El convento. En lugar de paredes. Eran unas rejas. La que lo cercaban. Dentro de este espacio. Había mucha gente. Revolcándose en una orgía inmensa. Grandes. Llenos de excremento. Lodo. Y sangre. Alrededor. Había personas con caras de odio. Que incluso parecían deformadas e inhumanas. Matando animales para que corría la sangre hacia el centro. Donde las personas tenían aquella orgía. La gente que estaba ahí. Hacía el acto sexual. Pero no parecían disfrutarlo. Parecían sufrir en demasía. Había algunos que intentaban oír. Pero no podían. Porque había seres humanoides peludos y negros. Que se asemejaban a un gorila. O algún troll. Que los azotaban si querían escapar. Uno de estos seres se acercó a mí. Y me dijo. Así que lo quieres ver. Anímate. No te va a faltar nada. Me quedé muy asustado por el aspecto de este ser. Y por el otro lado. Desconcertado. Pues no sabía a qué se refería. Moví la cabeza. En signo de negación. Con una expresión de duda. Sin embargo me dijo. Tú sabes a quién me refiero. Tú lo nombraste muchas noches. Tienes que cerrar el trato. Cuando dijo esto. Sentí un frío que recorrió todo mi cuerpo. Recordando las noches que yo leía aquel libro. Traté de correr rumbo al centro. Dirección opuesta donde estaba el convento que les mencioné. Pero a pesar de que mis piernas se movían simulando correr. Yo no avanzaba. Solo era como si corriera fijamente en una caminadora. Esta criatura al ver mi reacción. Solo soltó una carcajada con una voz de mujer. Y me dijo. No puedes huir. De todas maneras. Mira. Me señaló rumbo al centro donde estaba intentando correr. Donde estaban mi papá y mi mamá empalados. Pero vivos. Sufriendo en lo alto de aquellos mástiles. En este momento entró la resignación en mí y comprendí que tenía que obedecer a lo cual volteé y le dije. Está bien. Solo me dijo. Sigue la fila. Y al voltear de la nada ya había mucha gente en la avenida del lado del convento. Al unirme a la fila. Que más que fila parecía una peregrinación porque abarcaba toda la avenida en ambos sentidos. Me di cuenta de que la gente que iba tenía la cara demacrada. Como se da en el caso de algunos esfermos terminales de cáncer o de sida. Ellos me decían. ¡Huye! Pese a esto yo sabía que no podía. Cada vez que volteaba atrás solo veía a mis papás en aquellos palos altísimos. Y con una tristeza e impotencia recomponía el paso y seguía caminando. En los camellones de la avenida había mujeres con pelo larguísimo que más que cabello parecía estropajo. La piel como ennegrecida. De la combinación de la mugre y de estar mucho tiempo en el sol. Cual vagabundo. La ropa desgarrada. Mostrando sus partes íntimas. Y el rostro lo tenían como de neordental. Ellas tenían un látigo con el cual pegaban a quien se quedara. Se cayera o quisiera huir. Con la finalidad de que siguieran avanzando. Durante toda la caminata. En las plantas de los pies. Se sentía como si estuviera caliente. Pero en un ardor que nunca había sentido. No sé qué parte del cerebro regule esto. Pero era bastante realista. Los escalofríos. El piso caliente. Las personas. Las criaturas. Todo. Estuvimos caminando por varias avenidas principales. Hasta que llegamos a una antigua estación de tren. Que hay aquí en la ciudad. Que como lo mencioné. Estaba todo devastado. Y el ambiente se sentía muy pesado y denso. Era un ambiente. Como desesperanza. De tristeza. Ahí las personas. Se tiraron al piso para ser azotados. Por los seres que tenían aspecto de troll. A mí por otro lado. Se acercó una de estas criaturas. Y me dijo. Sígueme. Por fin lo verás. Me llevó hasta la intersección de la vía del tren. Y una calle. Que da un mercado muy concurrido en la ciudad. Ahí se me apareció un hombre muy formal. Con traje. Sombrero y bastón. Tenía la cara como entre roja y morada. Pese a esto. Se veía muy arreglado. Tenía rasgos muy finos. Sin embargo. A pesar de que se veía bien. Olía bastante mal. Era un olor. Parecido al drenaje. Pero también se percibía algo de pudredumbre. En este pestilente aroma. También al verlo. De inmediato sentí. Como si mi cuerpo se desintegrara. Era una sensación. Como si me jalaran la carne y músculos de todo el cuerpo. Una y otra vez. Pero en mi cuerpo. No parecía haber cambio alguno. Esta segunda criatura me dijo. Así que me querías ver. ¿Cuál es la razón. Por la que me llamabas. Tan insistentemente. En este momento que dijo esta frase. Por la voz. Comprendí que él era el que me despertaba en la madrugada. Sentí un escalofrío horrible. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Pero no podía llorar. Sentí una tristeza enorme. El hombre. Agregó. Te busqué muchas veces. Pero jamás me contestaste. Necesito darte a cambio. Para poder cerrar este negocio. La sensación de terror y angustia. Se agudizaba cada vez más. Porque quería huir. Y yo no podía. Mis pies no se movían. Esto aunado. A esa sensación. De descarnamiento. Que me impedían moverme. O inclusive decir algo. Aquel ser continuó hablando. Si no cierras el trato. Voy a tener que cobrarme con tus padres. Los tendré que despedazar. Una y otra vez. Por el tiempo que no puedes ni siquiera calcular. Después trajo ante mí a una tía. Que había sido como mi segunda madre. Y enfrente de mí. La cortó en muchos pedazos. La impotencia que sentía en este momento. Nunca la había sentido. Y sus súplicas. Aún son difícil de no recordarlas. Es una sensación. Que obviamente no le deseo a nadie. La angustia. La desesperación. Y una tristeza que sentía en este momento. Que jamás voy a olvidar. Una vez que terminó me dijo. Esto. También le pasará a tus papás. Y lo haré una y otra vez. Enfrente de tus ojos. Finalmente le dije que. Yo quería algo a cambio. Lo iba a hacer con tal de que dejara en paz a mi familia. Le dije lo que quería. Sin embargo. Esta parte no logro recordarla. Por más que me esfuerce. Y trato de hacer memoria. Pero no logro recordarla. Sin embargo. Muy sonriente me dijo. Dame la mano. Y cerramos el trato. Justo cuando le iba a dar la mano. Apareció una tercera criatura humanoide. Volando. Y aplastando a la otra criatura con su garra. Este tercerente. Era una criatura con rasgos humanos. Con varios pares de alas. Vestidos con una tela pegada al cuerpo. Con mangas. De color blanco. Con algunos detalles en verde. La piel de la cara y brazos. Parecía como si brillara un poco. Sus piernas eran como un ave. En lugar de pies. Tenía garras como de águila. Sus ojos eran muy grandes. Y ocupaban gran parte de la cara. Una cara muy afilada. En fin. Era como una cruza. Entre ave y humano. Después de aplastar al hombre de traje. Me tomó de la mano y me dijo. Todo estará bien. Vámonos. No tienes nada que hacer aquí. Sin embargo yo me zafaba. Y le decía que no podía. Porque tenían a mi familia. Y la iban a torturar. A lo que me respondió. No te preocupes. Todo va a estar bien. Me señaló a la dirección del mercado. Y allí estaban mis papás y mi tía. Sanos y salvos. Ahí terminó mi sueño. Así. Abruptamente. Me desperté llorando desesperadamente a las 7 de la mañana. Era un llanto que no podía controlar. Desesperadamente tocaba todo a mi alrededor. Ya que no pensaba que aún esto era un sueño. Mi cerebro estaba bastante confundido porque pensaba que todavía yo estaba en aquel lugar. Traté de tranquilizarme. Prendí la tele. Tenía mucho miedo a salir. A poder encontrarme todo destruido. Ya que cuando vi las noticias me tranquilicé un poco. Vi mi celular y revisé varios mensajes. Y hasta entonces supe que todo estaba bien. Que se trataba de un sueño. Alrededor de las 7.30 o 7.40 de la mañana me tranquilicé y me preparé para ir al trabajo. A partir de ahí todo empezó en un declive nuevamente. Como si hubieran apretado un botón para que todo se volviera a ir en picada. En el trabajo empezaron a aumentar las tensiones y la carga de trabajo. El dinero volvió a escasear. Dejé de ir con la nutrióloga porque ya cada que iba quería venderme algún producto para la pérdida de peso. Y aumentó un poco su tarifa. Lo cual sumado a que el dinero no me duraba. A pesar de que tenía más que antes. Y yo tuve que dejar de ir con ella. Al aumentar la carga de trabajo. Tuve que dejar de ir al gym. Ya comía comida chatarra. A lo que hizo que volviera a engordar. La chava que pretendía y con la cual estaba saliendo resultó que tenía pareja. Y en un par de semanas después de este sueño resultó embarazada. En noviembre me empezó un malestar crónico degenerativo que me impedía cargar peso. Por lo cual tuve que dejar de hacer lo que más me gustaba que era levantar pesas. Esta historia no la cuento con frecuencia. Solo muy poca gente la sabe. Contadas con los dedos de una sola mano. Ya que para mí es un tanto difícil de contar. Porque sí, parece un recuerdo más en mi vida consciente. Pero la verdad, me da un poco de pena. Me imagino que a mucha gente también les ha de ser difícil de creer. Y les juro que incluso hasta a mí me fue difícil de creer. Una persona que le conté me dijo que realmente estuve en alguna dimensión del infierno. Que muchas veces los sueños, en estos sueños, viajas en otras dimensiones. Como los chamanes. Y que tuve mucha suerte. Me dijo que aquella criatura, mitad pájaro, mitad humano, era un ángel o un ser alado, que fue por todas las oraciones que hace mi familia por mí. Pero que si no, tal vez hubiera hecho el trato. Y sí, hubiera gozado de placeres aquí en la tierra. Pero después, hubiera pagado caro. Alguna otra persona se fue por el lado psicológico y me dijo que fue su gestión por haber leído tanto sobre ese tema. Lo cual trato, o quiero ver de esta manera. Como lo comenté en un principio, no soy escéptico de estos temas. Pero antes de hallar alguna explicación paranormal, trato de encontrar una respuesta un poco más racional. Por decirlo de alguna manera. Soy consciente de lo que la mente puede suprimir recuerdos o información. Y sacarlo en el momento más inesperado. O que también puede enviar señales al cuerpo que te puedan hacer sentir dolor o placer. Angustia o alegría. Aunque no haya una gente que los cause. Por esto, podría explicar las sensaciones que tuve mientras soñaba. Después de un tiempo, viendo los videos de Facebook, encontré un relato que narraba una situación muy similar a la que viví. Al escucharlo, me sentí impresionado por las similitudes que había en él y mi historia. Por otro lado, me dio un poco de miedo que haya personas en una situación similar. Me hace pensar que realmente tuvo un encuentro con algo sobrenatural. Ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado de donde lo sacas. Ya que muchas veces, sin querer hacer algún tipo de ritual como lo hizo este hombre, podemos estar llamando a algo que de por sí ya no se estaba escuchando. Gracias por estar con nosotros. Si les gustó el video, déjenme su like, compartan el video, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ningún video como este. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales para que se puedan divertir, ver más historias, datos sorprendentes y que sigamos creciendo como comunidad. Mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non berg. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone, los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos. A través de Aradia Radio, su radio paranormal. ¡Gracias! Gracias.